como marcando la moneta está marcando yo vengo todos los días aquí yo vengo todos los días de la moneta tranquilo yo no yo no tengo como deseo de comer yo no tengo la barriga pero usted sabe que también el cuerpo necesita a veces el cuerpo no le da apetito a uno pero uno tiene que comer yo me voy a sacar un ching para no comer está en el caidero la voy a comer yo acabé pero esta es como está llena yo la saco yo no tengo mucha hambre si, 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 si va a que usted crea si, si un arroz blanco muy bonito aquí bueno hay que comer porque este cuerpo necesita algo también que hay que echarle algo a este cuerpo y y y ya no le voy a ir más ya porque no ha come mucho hoy no le voy a ir más ¡Gracias! ¿Sabes que ahorita le quedaron como bonita a la bonita? ¿Eh? ¿Sabes que ahorita le quedaron como bonita a cualquiera le despierta el apetito? Está buenísima la habituela, pero la gente no va a comer mucho porque como usted dijo que está medio o dos de la barriga Si yo me voy a comer este poquito pequeño Imagínese Imagínese la bonita Comerme este poquito Pero fíjense yo Pero tampoco Ay Pero Pancho ¿Y qué es lo que usted me dijo a mí? ¿Qué? ¿Qué es lo que usted me dijo a mí? No, para echarle agua al cuerpo Para echarle agua al cuerpo No se ríe la bonita No se ríe la bonita Pero usted me dijo a mí que estaba a mano de la barriga Pancho María Santísima de Dios Es el que arregla ahora la barriga ¿Por qué usted pensaba que no iba a ver a Pancho? ¿Por qué nunca faltaba conmigo? ¿Cuáles son míos? Que yo te arreglo a la barriga oro Ay, porque le haga buen provecho Que Dios me lo bendiga Y que me le haga buen provecho Así es mi gente Compartan, comenten y no dejen de seguir las ocurrencias de Pancho ¿Por qué? 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 ¿Por qué?